Cómo te va mi amor, cómo te va Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Cántala con sentimiento ángelo querido Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrubarte Te creía asunto olvidado, otra vez me equivoqué Cómo te va mi amor, cómo te va Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado, otra vez me equivoqué Cómo te va mi amor, cómo te va Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Cómo te va mi amor, cómo te va Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar ¿Cómo te va mi amor, cómo te va mi amor, cómo te va Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor, cómo te va mi amor, cómo te va Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Gracias! Gracias por ver el video.